Cuando él llegaba a los sitios, el arte entraba con él. Rompía la concepción previa de lo que es la literatura y lo convertía en una especie de todo o de nada, lo que se prefiera. Antonio Fernández Molina en cualquier momento podía sentarse y escribirte un poema, te podía hacer un dibujo. Convierte toda su vida en una acción artística. Yo pensé incluso que un día este hombre llegaría a ser un notorio homosexual y años después le vi cubierto de niñas por todas partes. Era poeta y además tenía imagen de poeta. A Antonio le gustaba mucho provocar. Estaba en el límite de la creación. Era como abducido por el arte. Molina fundamentalmente era un creador. Yo lo considero un auténtico genio, más o menos comprendido o incomprendido, pero un genio. Era un personaje, Antonio. Se... No pasaba desapercibido. Antonio no llegó nunca en Mallorca a demostrar su categoría, su talento y su personalidad. Creo que llegó a Mallorca, salió de Mallorca sin que nadie me conocía de verdad, ni el mismo camino. No llegó. No llegó. No llegó. No llegó.